¿Atentos a lo que se trata en el presupuesto o al dólar? Y bueno, no, yo creo que indudablemente hay una cuestión que van a tratar justamente por todos los medios de evitar una fuerte devaluación, pero bueno, si eso sucede va a suceder durante los meses de enero, febrero, y creo que no va a suceder antes, pero bueno, eso nadie lo sabe, es una cuestión que personalmente entiendo que son meses siempre complicados los posteriores a las fiestas, y hay como ventaja en cierto modo que muchas empresas necesitan pagar sueldos, aguinaldos, vacaciones, o sea, va a haber una demanda de pesos adicional sobre el fin de año, y bueno, seguimos con parches y más parches de una manera realmente trágica, y no lo estoy diciendo así como una metáfora, sino que lo estoy diciendo literal porque, o sea, esto de encontrar 45.000 pesos para darle a un determinado sector de la población, la hora 30, subir el piso un poquito del impuesto a las ganancias, o sea, son todas medidas, todas, sin excepción, que son parches que no conducen a ningún lado más que, más de profundizar hacia donde venimos, digamos, o sea, o hacia donde vamos yendo. Entonces, más déficit fiscal, más emisión, más inflación, o sea, que no hay absolutamente ninguna medida que apunte a corregir todas estas cuestiones que son el verdadero problema, digamos. O sea, si seguimos emitiendo, si seguimos teniendo déficit, si seguimos teniendo más inflación, indudablemente no hay que ser economista, ni tampoco contador, ni a ningún avesado conocedor, sino que la gente común puede entenderlo que no hay una solución, y bueno, más allá de que todos estos parches le pueden servir los 45.000 pesos, como decía un sector de la población, que obviamente está pasando por una situación desesperante, y bueno, y bienvenido sean los 45.000 pesos o el ahora 30, que seguramente va a movilizar algo de consumo, porque obviamente que aquel que lo pueda aprovechar lo va a hacer, y que quizá no es justamente el que está más necesitado, porque va a ser quizá aquel que tenga mejores posibilidades de defenderse frente a la inflación porque tiene que tener un límite de crédito relativamente alto en la tarjeta de crédito, cosa que muchos sectores tampoco lo tienen, porque si bien el tope son 200.000 pesos, la realidad es que muchos artículos de los que están, heladeras, televisores con alta definición, 4K y aire acondicionado, etcétera, los 4 o 5 rubros que entran son todos de valores de 100.000 pesos para arriba que prácticamente se va al doble si uno aprovecha las 30 cuotas, o sea que un producto de 150.000, uno lo va a pagar 300.000 prácticamente, en 30 cuotas de 10.000 fijas, si la inflación es de más del 100% este año y el año que viene más o menos va a andar por los mismos niveles, indudablemente va a ser relativamente un buen negocio para aquellos que compren en 30 cuotas, pero vuelvo a decir, los números no creo que la gente común tenga crédito, un límite de crédito de 300.000 pesos, o sea, mucha gente no lo tiene ese límite y bueno, no va a poder entonces usarlo. El piso de ganancias se subió, pero se subió mucho menos de lo que era, entonces indudablemente también le va a dar algún respirito a alguna gente a la cual le van a dejar de retener y eso se va a volcar a consumo porque esa gente no tiene mucha capacidad de ahorro, así que lo que cobren más lo va a gastar, pero bueno, no se atacan de ninguna manera las causas de la inflación, ni hay un plan, ni nada, son todas medidas sueltas y bueno, indudablemente eso va a llevar a que en algún momento, además de todo lo que vivimos mensualmente, que no es poco, todos los meses tener un 6, un 7% de inflación y estar el salario, los servicios, prestadores de servicios corriendo detrás de recuperar esa parte de ingreso que uno va perdiendo, indudablemente eso va a desembocar en algún momento más temprano que tarde en una fuerte caída en el nivel de demanda y de actividad económica y por lo tanto va a resentir el empleo, etcétera, o sea que cada vez yo siento más preocupación por esto y bueno, hoy está el plan aguantar que si se puede llegar a las elecciones del año que viene y después, bueno, que venga, que se arregle. Ese es el único plan, digamos. Y bueno, y en el medio todos estos parches que me parece que no conducen a ninguna solución de fondo que es lo que realmente necesitamos para no volver a estar otros 20 años sin crecer genuinamente, digamos. El interés de la hora 30, consultan aquí, termina siendo, es 48, 58, pagás 3 veces el valor. La tasa nominal anual es del 48%, esa es la tasa nominal. Lo que le van a descontar al comercio es un 41,31%, es decir que indudablemente el comercio para poder pagar ese descuento que le van a hacer sobre el monto, vamos a partir del monto, el monto máximo son 200.000 pesos y el monto máximo del ticket son 400.000 pesos. Es decir que uno sin intereses puede comprar un bien de hasta 200.000 pesos, que se puede ir a no más de 400.000 si lo compra en el plan, ¿no es cierto? O sea que puede comprar, ya con los intereses por financiación incluido, hasta 400.000 pesos, pero el comercio para cubrirse de todos los costos aproximadamente lo va a multiplicar por dos, un poco menos, porque desde allá arriba, vamos a suponer desde esos 400.000 pesos máximo que puede facturar, el comercio en realidad va a percibir 41,31% menos, o sea que sobre 400.000 menos el 41,31 recibe 234.000 pesos, que ahí debería estar cubriendo otros gastos que, bueno, en realidad no debería incluirlos, pero pasa habitualmente que el comercio recarga un poco más de lo que es el coeficiente, es decir, de lo que realmente le descuentan al comercio. Exacto. Así que hay que hacerse esa idea, entre 90 y 100% va a ser el recargo aproximadamente, si uno va a comprar un artículo que vale 100.000, va a pagar aproximadamente entre 100, 180, 190, 200.000 pesos, o sea, como máximo el doble, digamos. Está claro, está claro. Pero la gente dice, bueno, pero lo voy a pagar en 30 meses cuando después de la mitad la cuota no se siente. Exactamente, no, no, si la inflación sigue como hasta ahora, sin freno, con un 100% este año, más otro 100% el año que viene, va a licuarse ese recargo o ese interés que le cobren por financiarlo en 30 cuotas y va a resultar un buen negocio. Sobre esos 270 artículos más o menos que están, 274 exactamente son los que están en el plan. Y bueno, no todas las cadenas lo tienen, o sea, hay una serie de comercios que, bueno, está abierto hasta el 22 de diciembre, así que van a... está abierta la inscripción para aquellos que se quieran inscribir, lo pueden hacer, hay una página, así como el de Ahora 12, bueno... Va a haber una página para eso. Va a haber una página para donde los comercios pueden inscribirse, y bueno, hasta el 22 de diciembre o hasta llegar a los 100 millones de pesos en operaciones de estos 274 artículos, o sea que puede terminar antes en la hora 30, salvo que haya una ampliación del cupo. Pero bueno, como digo, eso, y lo decíamos el martes pasado, también son todos artículos, esos electrodomésticos, que si bien hay una fuente de mano de obra que trabajan ellos, hay también un componente importado muy importante, porque hay muchos de esos artículos que solamente se ensamblan en la Argentina, en el caso de los celulares, para ser específicos. Bien, vamos a estar atentos entonces a esas novedades y a ver cómo se instrumenta. Por ahora son anuncios, sobre todo en estos últimos, pero la gente va a estar buscando el cartelito. Carlos, muchísimas gracias, buena semana. Gracias, igualmente, abrazo. Carlos Correa, en la mañana de la radio, 9 y 5, la hora en todo el país, estamos en A Primera Hora.